Cada año es una historia diferente, escrita día tras día por los actores globales de nuestra humanidad. El 2011 no fue la excepción a esa regla, y Página 3 ha recopilado un resumen donde apuntamos las 10 historias en el marco internacional que redefinieron al mundo este 2011. Florece la Primavera Árabe También llamado el Despertar Árabe, el movimiento ha enviado olas de cambio en todo Oriente Medio, desde que comenzó a principios del 2011. La Primavera Árabe inicia con las revoluciones en Yemen y Egipto, continúa con la guerra civil en Libia, y termina desatando numerosas protestas en diferentes países de esa región. Este florecer ha puesto bajo la lupa mundial la situación sociopolítica que viven esas naciones, poniendo de manifiesto la potencialidad de una sociedad civil decidida a ejecutar cambios. El asesinato de Osama Bin Laden El hombre detrás del ataque más devastador en suelo norteamericano en los tiempos modernos, fue asesinado el 2 de mayo en una operación militar norteamericana en su mansión de Abbottabad, ciudad al norte en Pakistán. El presidente Obama dijo que la muerte del líder de Al Qaeda era una operación dirigida y que se había hecho justicia. El asesinato de Osama Bin Laden representa una victoria mediática para los Estados Unidos, y de seguro un triunfo interno para las agencias de inteligencia. Aún así, la muerte del enigmático líder no garantiza la erradicación del terrorismo, flagelo que sin lugar a dudas, seguirá siendo una amenaza global en los años venideros. Triple desastre en Japón La destrucción causada por el terremoto del 11 de marzo en la costa noreste de Japón, y el subsecuente tsunami que generó este movimiento telúrico, fue descrito de la siguiente manera por numerosos periodistas cubriendo el hecho. La escala de esto es increíble, es apocalíptico. El terremoto de 9,0 grados en la escala de Richter resultó siendo uno de los peores desastres naturales en la historia moderna, tan poderoso que desplazó a todo el planeta fuera de su eje por un pie. Se estima que cerca de 16.000 habitantes murieron como resultado de ambos desastres naturales, mientras que el costo de la catástrofe puede llegar a cientos de miles de millones de dólares. Eso es en parte debido a una tercera crisis que siguió al terremoto y el tsunami, la crisis en la planta nuclear de Fukushima de Aichi, situación que aún continúa dejando secuelas ambientales y de salud en toda la zona afectada. La caída de Gaddafi Tras cuatro décadas de gobierno dictatorial en la nación más rica en petróleo del norte de África, Muammar Gaddafi perdió el control total de Libia, luego siendo ultimado el 20 de octubre del 2011. Todo llega a Libia como resultado directo de la primavera árabe, aunque en este caso, la OTAN se abalanzó a proteger, según ellos, a los rebeldes libios al implementar una zona de exclusión de vuelo, para evitar que las fuerzas de Gaddafi utilizaran su fuerza aérea para bombardear ciudades como Benghazi y Misrata, ambas ocupadas y bajo control de los rebeldes. La crisis financiera en Europa Las secuelas de la crisis financiera dejó al descubierto la torpe e irresponsable postura en los asuntos económicos de varias naciones en la eurozona, especialmente en Grecia, Portugal e Italia. En Grecia, por ejemplo, el paquete de austeridad aprobado por el gobierno y el FMI trajo como resultado la protesta de decenas de miles de personas que salieron a las calles en Atenas y otras ciudades para protestar por las instituciones financieras prevalecientes y las élites políticas irresponsables que les metió en el lío en primer lugar. La crisis en la eurozona no solo le costó la posesión al primer ministro de Grecia, sino que Silvio Berlusconi, premier de Italia, también se vio forzado a renunciar de su cargo por la inconformidad popular en cuanto a la forma en que su gestión encaró la crisis financiera. La muerte de Steve Jobs El cofundador de Apple e innovador del mundo de las computadoras perdió su batalla contra el cáncer el 5 de octubre. Aunque la carrera de Jobs en Silicon Valley duró casi 30 años, algunos de sus trabajos más famosos llegaron hacia el final de su vida, como el iPod, iPhone y iPad, los cuales han revolucionado la industria de las tecnologías. El movimiento Occupy Wall Street La noción de una clase privilegiada, que representa el 1% de la población norteamericana, ha puesto en pie de lucha a la clase trabajadora de esa nación. A nivel mundial, aproximadamente el 1% de la población posee el 40% de la riqueza. Como respuesta, un grupo de norteamericanos denominados Art Busters se reunieron en el emblemático toro localizado en la zona del Bajo Manhattan, cerca del edificio de la Bolsa de Valores. Allí, las pancartas leían Somos el 99%, refiriéndose a que pertenecen a la clase menos pudiente y, enfrentando la realidad, que la riqueza nacional está en manos de unos pocos. Es allí donde nace el movimiento Occupy Wall Street. Desde entonces, el movimiento se ha expandido a diversos estados de la Unión Americana, haciendo recordar las protestas masivas escenificadas durante la Guerra de Vietnam. La sociedad civil norteamericana no aguanta más la desigualdad social, misma que ha sido agotizada por la crisis económica que vive Estados Unidos. En este capítulo sociopolítico norteamericano, el pronóstico es reservado. Balacera mortal en Arizona El 8 de enero, la congresista de Arizona, Gabriel Giffords, resultó gravemente herida, junto a 18 personas, de las cuales 6 murieron, cuando un atacante abrió fuego durante una reunión del Cabildo en las afueras de un supermercado en Tucson. Jared Lee Loughner, individuo a quien la defensa alega tiene problemas mentales, ha sido acusado de perpetrar este ataque. La masacre de Utoya El 22 de julio, Noruega vivió su peor pasadilla desde la Segunda Guerra Mundial. En Oslo, un coche bomba estalló cerca de edificios del gobierno, matando 8 personas. Casi de manera simultánea, en Utoya, un hombre armado cegó la vida de 69 personas. Mientras que algunos sensacionalistas acusaron de los ataques al terrorismo islámico, las autoridades finalmente dieron con el culpable, Anders Berhin Bekiff, un fanático de 32 años de edad, de Noruega y de extrema derecha, que poco antes de los ataques había publicado en la red un manifiesto lleno de odio a los inmigrantes, los multiculturalistas e izquierdistas. Estados Unidos pone fin a su invasión a Irak. La Navidad llegó temprano para más de un millón de hombres y mujeres en servicio militar, que han estado en Irak desde que comenzó la invasión de esa nación en el 2003. La guerra se terminó oficialmente el 15 de diciembre. Todas las toropas se han retirado de manera escalonada, y se espera un retiro total para el 31 de diciembre. Inmediatamente luego del anuncio de la retirada estadounidense, conatos de guerra civil han comenzado a suscitarse en diversas regiones de Irak, esto debido a pugnas étnicas y sectarias dentro de la sociedad iraquí. Este venidero 2012 es un canvas vacío, donde las primeras pinceladas no se han ejecutado. De seguro tendremos historias que contar al correr de los días. Como siempre, Página 3 continuará tomándole el pulso a los acontecimientos globales para mantenerlos informados sobre todo lo que sucede lejos de nuestras costas, pues en un mundo globalizado, todo repercute de una manera u otra en cada uno de los países de este planeta Tierra.